A ver, misión Ataque a pleno del día Un grupo de malhechores está tramando algo y poniendo en riesgo la seguridad de la zona Si puedes entrar en su campamento y robar sus suministros, su poder disminuirá considerablemente O sea, quieren que arrobe Muy bien, maravillosa Vale, estamos aquí Bosque Chingyú Para la espalda del campamento de los malhechores Pero bueno A ver Tendré que enfrentarme a ellos, supongo Tendré que enfrentarme a él, supongo Oh, claro A ver Vamos. No acabo de hacerme el control de Ayaka. Vale. Obtener suministros. Mira, ahí hay uno y ahí hay el otro. Perfecto. Podría haberlo hecho sin luchar. Ahora que me... Si me hubiera ido en plan sigilo por detrás. Pero bueno. ¿Ya está? Ah, pues mira. Pero creo que podría haberla llegado a hacer sin luchar. Ya la probaré otro día si se puede hacer sin luchar.